Bueno gente, en esta clase vamos a ver cómo configurar algún software de grabación para poder grabar y reproducir desde la DM3 al software. Los invito a que pasen por mi escuela de hoy en vivo en Patreon que tengo cursos de muchísimas cosas, tengo 300 videos y se vienen muchos más y se vienen muchos más cursos, etc. Radiofrecuencia, mezcla en vivo, información de giras, ajustes de sistemas, muchas consolas digitales como esta, así que te invito a que pases. Para trabajar con este software obviamente vamos a necesitar una serie de descargas. Yo estoy en la sección de DM3 Series de la página de Yamaha y en la sección de descargas vamos a ver, tenemos el editor, firmware, el provisionary para hacer algunas configuraciones. Esto requiere un poco más de programaciones para instalaciones más que nada, pero también es compatible. Y necesitamos los drivers, que ya sea que tengas Windows, Mac o Mac, Intel, vas a necesitar algunas de estas. Yo me bajé este que tengo el Apple Silicon, así que instalé este. Y acá, bueno, tienen más cosas, ¿no? Las aplicaciones para el iPad, este BST rack, que está muy bueno. Todavía no logré conseguir licencia de esto, pero ya les conseguiré y les mostraré cómo funciona. Es para simplemente tener racks de plugins BST y conectados a la consola. Bueno, manuales y más cositas por acá en área de descargas. Tengo abierto acá una sesión de Pro Tools, perdón, no tengo Cubase todavía, así que estoy usando este y voy a buscar que el hardware sea la consola. Vengo a Playback Engine y voy a buscar la Yamaha DM3. Selecciono, le doy que sí, le doy a OK. Vamos a Entradas y Salidas, IO. Y en Input, bueno, acá hice una configuración, pero son todas en estéreo. Entonces, dependiendo si lo necesitas en estéreo o en mono, tendrás que hacer tu configuración. Yo voy a configurar nuevos patch, son 18 canales, en mono. Voy a borrar esto. 18 en mono. Y en los outputs, lo mismo. Bueno, esto va a depender de qué canales tengas, si van a ser mono o estéreo, cómo los vayas a distribuir, ¿cierto? Pero, por lo general, en mono te funciona bien para todo tipo de situación. Entonces, listo. Una vez que tenemos eso hecho, vamos a venir a los canales. Por ejemplo, este es un canal mono. Que la entrada, le vamos a decir que sea el Input 1. Que si vemos acá y tenemos dudas, vamos a IO. Y en Input se llama Input 1. Le podemos poner DM3. Entonces, acá ya encontramos que, para identificar que es el Input 1 del DM3. Este lo podemos meter al Input 2, Input 3. Metamos acá el Input 5, porque en el Input 5 es donde yo tengo el micrófono conectado. Así que, vamos a utilizar ese mismo recurso. Y en Salidas, para hacer... Porque acá lo que estamos configurando son los Input. Es decir, en estos canales se van a grabar el Input 1, el Input 5, el Input 2, el Input 3 de la consola. Vamos a grabar los canales que seleccionamos de la consola al software. Si quisiéramos hacer el camino inverso y reproducir lo que tengo acá en la consola, tendríamos que ir a Output. Y en Output vamos a ir nuevamente a Output 1. Este lo podemos poner en Output 5 para que tenga correlación. Este es el 2. Este es el 3. Y así harían sucesivamente con todo lo demás. Cuando yo pongo Grabar acá, es que voy a empezar a ver la señal. O, O, O. Ahí estoy hablando por el micrófono y vemos que ingresa esa señal. Si yo le pongo otro Input, Input 4, la señal se va. Sigo hablando por el micrófono, pero la señal se fue porque en el Input 4 yo no tengo nada en este momento. Así que acá podemos corroborar de que ya estamos OK. Pero veamos una cosa en la consola, porque esto puede que no te funcione. Ya viene presenteado eso, pero si en algún momento te llega a no funcionar, no grabarte las cosas como me lo grabó a mí directamente de una. Te venís a Outputs y venís hasta esta zona donde te dice el Outputs. O sea, qué va a pasar por el USB canal número 1 del USB. En este caso tiene el In 1, pero podría ser que querés grabar tu L de tu Master y acá tu... R del Master en el 1 y 2. Y en los demás puedes grabar lo que quieras hasta el 18. Ahora, una vez que tengamos esto configurado, bueno, nada, ya. Lo hace automáticamente esto de los Inputs los manda directamente a ese canal. Bien, entonces, ahí estaríamos para grabar. Yo no hice ningún cambio en la consola, sino que automáticamente detecta cada uno de los canales para su respectivo canal en la grabación. Si yo, por el contrario, quiero reproducir, le voy a dar Play, fíjense que ahí está reproduciendo. Pero en la consola no pasa nada. Entonces voy a ir al Audio Canal 1 y en el Patch, acá sí, podemos venir a Setup y Patch Inputs y decirle que el In 1, no quiero que tome el canal físico de la consola 1, sino que quiero que tome el USB 1 de la consola. Entonces, ahora que le dé Play, vamos a ver que recibimos señal. De hecho, estamos recibiendo señal en los demás canales. Bueno, en el 1, 2 y 3, que son los 3 que estoy configurando y reproduciendo desde el Pro Tools. Pero es que hay que asignarlos a algún canal de la consola para que suene. Entonces, seleccionamos el canal 2 y le decimos USB 2. Ok. Seleccionamos canal 3 y le decimos USB 3. Ahora, no estoy en Zenon Fader de nada, puedo subir. Perdón, tengo configurado, tengo que pachar este al canal correspondiente. Que sería 7. Bien, ahí está funcionando. Voy a apagar esto. Ahí está funcionando tanto la grabación como la reproducción. Obviamente no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. O grabás o reproducís. Y bueno, la verdad es que la configuración está muy sencilla. Así que no hay mucho más que ver por ahí. Vamos a ver de paso en este mismo video, cómo grabar en la USB. Si yo voy a reproducir, tengo mis canales reproduciendo. Voy a bajar el máster, pero voy a subir la señal acá. No, no hay chance de que pueda no escuchar. Si le subo, empieza a grabar. Esto es post fader, así que voy a apagar el parlante. Y voy a subir. Entonces, ahí ya tengo configurada en esta sección input-output. Que quiero que se grabe lo que está yendo al STL y STR, que sería este. STL, y si aprieto de vuelta, aparece STR. El formato de la grabación, a 48, WAV o puede ser MP3. La consola creo que está trabajando en este momento a 48, que yo lo había cambiado. Workclock. Está a 48. Así que, está a 48 realmente porque yo previamente lo había cambiado y lo había utilizado a 48 porque mi grabación estaba a 48 kHz. Entonces, si lo tenía la consola a 96 y esto a 48, tenía otra frecuencia de sample, así que no me servía. Por eso es que está ahí. Ya lo vamos a ver más adelante a eso. Pero bueno, tocó verlo ahora. Vamos acá al USB y tenemos grabando el STLR, pero podemos cambiarlo de esto. Podemos grabar alguna de las otras mezclas o inclusive los USB directamente o las entradas directamente o el Dante directamente. Todas estas opciones las podemos grabar. Y ahí, simplemente habría que darle al botón de Rec y ahí estamos preparados para grabar, pero hay que darle a Play para que empiece a grabar. Ahí empezó a grabar, fíjense acá. Ya está grabando. Tengan en cuenta eso. Y el Playback, que son dos canales que tenemos por acá, que es esto que ya viene predefinido, es el Playback, es donde va a reproducir lo que haya grabado. Así que ahora le voy a dar a Stop. Voy a parar la computadora. Y le voy a dar Play. Ahí está reproduciendo y acá ya está llegando la señal. Entonces, si vuelvo a prender el parlante. Ahora tengo lo que está reproduciendo la USB, que de hecho lo grabé directamente. Lo estoy mandando al estéreo. O sea, lo recibo acá y lo estoy mandando al PA para que lo escuchemos en el parlante en este momento. Eso es todo por esta clase. Espero que te haya servido. Acá recordá que, bueno, va a guardarlo donde vos elijas la carpeta. Y ya, es muy simple. Y ya, es muy simple.